Hola, ¿qué tal? Katy, muy buenos días. Es un gusto saludarte y asimismo dar inicio a esta mañana. A través de la programación de Noti13 Campeche vamos a estar conociendo acerca de las temperaturas que van a estar oscilando en nuestro estado y en los estados vecinos. Sabremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual lo invito a que me acompañe a conocer las temperaturas que estarán oscilando durante muy temprano en esta mañana para los amigos del norte del país y así también puedan tomar sus previsiones. Donde vemos para los amigos del norte ya en Sinaloa 16 grados cielos parcialmente nublados, Baja California Sur con 21 grados cielos parcialmente nublados para ellos durante esta mañana. Por otra parte Baja California donde las temperaturas llegarán a descender incluso hasta los 19 grados cielos parcialmente nublados para ellos, en Sonora con 15 grados cielos nubosos durante el día de hoy y mientras tanto Chihuahua con 11 grados cielos parcialmente nublados, Durango con 10, 12 grados para Coahuila, Nuevo León con 12 grados y ya para finalizar con el norte del país nos encontramos con Tamaulipas 13 grados durante esta mañana. Acabamos de conocer un poco de lo que depara para el norte y ahora nos vamos rápidamente a conocer el centro y bajío del territorio nacional donde vemos en Michoacán 13 grados cielos totalmente despejados para ellos, Jalisco con 14, Nayarit con 16 grados cielos despejados muy buenos para dejar a un lado los paraguas y llevar a cabo cualquier pendiente que tengan por realizar. Aguas calientes con 10 grados, 9 grados para Guanajuato, cielos despejados, Querétaro con 7, 9 grados en Hidalgo, Ciudad de México con 8 durante esta mañana. En Tlaxcala 6 grados, cielos totalmente soleados los cuales son muy buenos para dejar a un lado los paraguas y ya para finalizar con el bajío y centro nos encontramos con Puebla 10 grados durante esta mañana y cielos totalmente soleados para ellos, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente que tengan que realizar durante muy temprano. Y ahora sí toca el turno de conocer qué es lo que nos depara a nosotros aquí en Campeche donde vemos nulas probabilidades en cuanto a lluvias a pesar de los cielos parcialmente nublados, mínimas de 20 y máximas que llegarán a ascender durante las siguientes horas, incluso hasta los 28 grados durante la tarde del día de hoy. Y rápidamente nos movemos a Yucatán donde les vamos adelantando. Amigos de Yucatán, para ustedes esta mañana mínimas de 18, máximas de 30 grados, así que a mantenerse muy bien hidratados. Y a pesar de los cielos parcialmente nublados, al menos durante esta mañana pueden dejar a un lado los paraguas pues son nulas las probabilidades de lluvias para los amigos de Yucatán durante el día de hoy. Y para todos aquellos que se trasladan o bien que se encuentran en Veracruz, conozcamos, estamos viendo ya para ellos cielos parcialmente nublados, mínimas de 18, máximas de 24 grados durante la tarde y probabilidades mínimas del 10% al igual que el día de ayer en cuanto a lluvias. Finalmente, pero no menos importante, conozcamos que depara para la entidad tabasqueña en el sureste del territorio nacional, cielos parcialmente nublados, nulas probabilidades durante esta mañana en cuanto a lluvias mínimas de 20 y las máximas que llegarán a ascender durante la tarde, incluso hasta los 27 grados. Vemos que también para los amigos de Tabasco son nulas las probabilidades de lluvias, esto debido a que no hay ningún fenómeno que los esté afectando de manera directa. Hasta aquí toda la información climatológica. Se despide Bello Osorio y regreso contigo, Katy.